Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 25 del tiempo ordinario, del año A, el evangelio de Mateo 20, 1, 16. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Dentro de poco escucharemos una parábola de Jesús que dejará un poco de sabor amargo en nuestra boca. Nos resultará difícil aceptar el mensaje que quiere comunicarnos. Por cierto que cuando tengo que comendar este pasaje del evangelio en la humilía, a veces comienzo preguntando a la gente en la iglesia, ¿están de acuerdo con lo que dice la parábola? Y veo que todo sacude en la cabeza. No están de acuerdo. ¿Y cómo es que Jesús narra esta palabra? Parábola. ¿Por qué? La cuenta porque Pedro le preguntó. Maestro, ya ves, hemos dejado todo porque hemos decidido construir ese mundo nuevo, el reino de Dios que deseas llevar adelante. Queremos comprometernos, pero queremos saber qué obtendremos. Y Jesús responde que tendrán cien veces más y heredarán la vida eterna. Y luego agrega una frase misteriosa. Dice, muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Una frase que se retoma al final de la parábola. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Cuál es el tema que se aborda? Esto es lo que planteó Pedro, el tema del salario. Y cuando se hace un contrato de trabajo, el salario es el tema que está en el primer plano. Y Pedro hizo bien en plantear el problema porque es una pregunta que nos involucra a nosotros también. Como Pedro y los apóstoles, también nosotros hemos adherido a Cristo. Estamos comprometidos en construir un mundo nuevo y trabajar comprometidos para mejorar las cosas en el mundo, de acuerdo con ese evangelio. Pero queremos saber lo que nos pagará al final. Para firmar un contrato, queremos que las cosas se hagan con justicia. ¿Y cuál es la justicia que queremos? Exactamente lo que Pedro quería. Lo que todos los israelitas tenían en mente cuando firmaban un contrato. Por ejemplo, hay parábolas rabínicas muy similares a las de Jesús. Una, por ejemplo. Había un rabino de 28 años que murió muy joven. Y cuando un gran rabino dio el elogio fúnebre, contó una parábola y dijo que había un rey que tenía trabajadores. Uno trabajó solo dos horas. Los otros trabajaron todo el día y les pagó a todos por igual. Los que habían trabajado todo el día se quejaron. Y el propietario respondió, en dos horas ha hecho mucho más que ustedes. Por lo tanto, con razón le di el mismo pago que a todos. Esta es la justicia que es buena cuando se hace un contrato. Uno es pagado según el trabajo que uno ha hecho. Escuchemos ahora cómo piensa Jesús cuando responde precisamente con una parábola. El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Se arrotrató con ellos en un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana. Vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo, ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestaron, nadie nos ha contratado. Y él les dice, vayan también ustedes a mi viña. La parábola que hemos comenzado a escuchar nos sitúa en el contexto social del tiempo de Jesús, que es el de una sociedad campesina. Es el momento de la cosecha. Es el tiempo en que los viticultores están muy tensos, preocupados, porque cuando las uvas están maduras, deben cosecharse y prensarse rápidamente y por lo tanto deben elegir el día correcto, un día en que no llueva. Y para los propietarios de grandes viñedos, existe una preocupación adicional, ya que deben encontrar trabajadores para enviar a sus campos. Para los trabajadores que no tienen un trabajo fijo, esta es una oportunidad que no debe perderse, porque trabajando bajo el cuidado de los enólogos, pueden obtener un salario más alto. Y de hecho, encontramos que hay un grupo de estas personas, dispuestas, que quieren ganar dinero. y muy pronto aparecen en la plaza del pueblo esperando que algunos viticultores los recojan por el día. Es en este punto que comienza nuestra parábola de una manera muy realista. El primer personaje que entra en escena es el dueño de un viñedo que llega a la plaza a las cinco y media de la mañana, pero está en pie desde las tres porque quiere organizar todo el trabajo. Podría haber enviado a su granjero, pero tal vez el granjero todavía está durmiendo y él es el que va directamente a la plaza. Está muy interesado en encontrar trabajadores y de hecho encuentra un primer grupo con el que contrata un denario por doce horas de trabajo del día. Luego sale cuatro veces más para buscar trabajadores a las nueve de la mañana, al mediodía, a las tres de la tarde y con estos no contrata dinero. Dice vayan a trabajar y les pagaré lo que sea correcto. Para entender lo que Jesús quiere decirnos con esta parábola debemos hacer referencia al simbolismo bíblico de la vid, la viña y el vino al que Jesús también se refiere a menudo. Recordamos el vino de la boda en Caná y cuando Jesús dice yo soy la vid, ustedes ramas que tienen que producir uvas. La viña es uno de los símbolos del pueblo de Israel. Encontramos esta imagen en los salmos, en los profetas. En el capítulo 5 del profeta Isaías está la famosa canción de la viña. Cuando el Señor plantó una viña de la que estaba orgulloso, esperaba uvas sabrosas, pero dice el profeta tuvo uvas agrias, no comestibles. No eran esas las frutas que esperaba, frutos de amor, de justicia. la uva. ¿Por qué la uva es el símbolo de este pueblo que debe producir esta fruta? ¿Por qué las uvas dan vino? La intoxicación está condenada en la Biblia. Vencirá en el capítulo 31 dice no te hagas el fuerte con el vino. y el profeta Oseas en el capítulo 4 el vino y el mosto te quitan la mente. No se debe emborrachar con el vino. El vino es una criatura que tiene su propia razón de existir si se bebe con moderación. ¿Cómo debería ser? El vino es el símbolo de la alegría y la celebración. El Salmo 104 la oración dirigida al Señor dice haces crecer las plantas para el hombre el hombre las cultiva para obtener la comida y el vino que alegran su corazón. El libro de Vencirá en el capítulo 40 dice el vino y la música alegran el corazón. y siempre vencirá en el capítulo 31 qué vida es para los que no tienen vino y también el cogelet en el capítulo 10 el vino anima la vida. Aquí el vino es algo extra no es esencial para la vida como el agua. Se puede prescindir del vino. El vino es el símbolo de la gratuidad de la fiesta de la alegría del amor. En esta parábola encontramos al dueño de un viñedo que debe producir uvas debe producir vino es decir debe producir alegría. Este patrón este dueño claramente representa a Dios que es muy cariñoso lo insta a que su vid dé abundante fruto es decir que dé alegría. Y esta imagen de la viña a los cristianos la aplicaron de inmediato ya no a Israel sino a la comunidad cristiana. Se sintieron la viña del Señor y estaban muy conscientes de lo que Dios espera de esta viña y que espera una cosa solamente la alegría porque Dios solo quiere la alegría de sus hijos e hijas. Fuimos nosotros quienes cubrimos el evangelio con un velo de tristeza pero si eliminamos de los evangelios las páginas que nos hablan de alegría nos quedamos con las dos portadas porque el evangelio es precisamente la noticia que nos debe llenar y colmar de alegría. En esta preocupación del patrón se observa que quiere que este plan de alegría paz armonía se realice pronto en toda la humanidad. Este es el reino de Dios este es el nuevo mundo que quiere construir trabajar en la viña por lo tanto significa comprometernos a construir este reino y ahora venimos a la paga que es lo que nos preocupa. Con el primero hemos visto que ha acordado en un denario con los demás lo que sea correcto. A las cinco de la tarde otro grupo entra en escena porque el propietario sale nuevamente cuando solo queda una hora para terminar el día y con estos trabajadores tiene una conversación más laca que con los demás y dice ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestan nadie nos ha contratado. El último grupo son los restos los que nadie quería tal vez porque son más débiles más frágiles están un poco enfermos o porque cuando llegaron los viticultores se dieron cuenta que estaban cansados y no los contrataron o tal vez el dueño de la viña no los encontró en la plaza porque los que estaban tal vez allí lo veían llegar decían ese es un dueño que nos hace trabajar muy duro y volvieron a entrar en la taberna al final cuando salieron los tomó casi por sorpresa y el dueño los llevó a la viña a trabajar solo una hora hasta ahora nada extraño todo ha tenido lugar de una manera muy realista ahora es el momento del pago tratemos de dar nosotros la paga correcta el día ha ido muy bien el dueño está contento porque los depósitos están llenos de mosto las uvas se cosecharon rápidamente ninguna canasta se rompió luego reúne a todos los trabajadores y comienza con los primeros habíamos acordado uno en un denario pero te doy dos porque has trabajado muy bien te veo cansado y luego con los otros puedes subir un poco la paga hasta un denario y medio y a los recién llegados si envían ustedes medio denario no lo gasten en la taberna vayan a casa realmente no tienen muchas ganas de trabajar pero hoy hagamos fiesta diría que esta es la forma correcta de pagar a quienes han trabajado en cambio Jesús no termina la parábola de esta manera escuchemos al anochecer el dueño de la viña dijo a su capataz reúne a los trabajadores y págale su jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros pasaron los del atardecer y recibieron su jornal cuando llegaron los primeros esperaban recibir más pero también ellos recibieron la misma paga al recibirlo se quejaron contra el hacendado estos últimos han trabajado una hora y les has pagado igual que a nosotros que hemos soportado la fatiga y el calor del día él contestó a uno de ellos amigo no estoy siendo injusto no habíamos cerrado trato en un denario entonces toma lo tuyo y vete que yo quiero dar al último lo mismo que a ti o no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca porque tomas a mal que yo sea generoso así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos llegan a la noche y los trabajadores regresan de la viña el dueño que es un hombre justo observante de la ley sabe que debe entregar el salario al final del día no al día siguiente y debe darlo antes de la puesta del sol porque el asalariado que es pobre y necesitado ha pasado todo el día esperando impacientemente ese dinero y tiene que contemplarlo cuando todavía brilla el sol dice la palabra de Dios dice el libro de Deuteronomio y agrega ten cuidado no defraudes porque me llegaría el clamor él es pobre y tu pecado sería grande el dueño del viñedo es una persona honesta buena y le dice al administrador pon a los trabajadores en línea y da un denario a cada uno comenzando por los últimos esto no lo debía hacer si quiere ser una persona generosa que lo haga en secreto porque se enfrenta a los de la primera hora que ni siquiera se levantan de la fatiga y están obligados a ver una escena burlona los otros colegas están allí incrédulos relajados y reciben la misma paga incluso notan sonrisas en los rostros de estos últimos que casi lo toman por tontos porque trabajaron duro y cuando los primeros vienen a recibir su dinero comienzan a desafiar fuertemente esta extraña justicia del patrón nos preguntamos ¿por qué lo desafían? ¿por qué se quejan? y también nosotros contestamos porque entendemos que ese patrón es Dios que al final da a todos un denario y lo contestamos porque eso significa alentar la vaguedad significa favorecer a los holgazanes aquellos que han disfrutado de la vida mientras nosotros estamos trabajando duramente los trabajadores de la primera hora le dicen al patrón les diste la misma paga que a nosotros a los que trabajaron solamente una hora ¿quiénes son los que se enojan con esta injusticia? somos nosotros son los cristianos devotos los buenos cristianos aquellos que han observado todos los mandamientos desde la infancia son aquellos que por la noche antes de acostarse están agradecidos con el Señor por las buenas obras que han hecho porque de esta manera están acumulando méritos para el paraíso y le piden al Señor que verifique que todo está bien escrito esté bien escrito en su libro y ahora escuchan que al final la paga es la misma para todos notemos entonces que son precisamente los cristianos más fervientes los que les cuesta aceptar esta justicia de Dios al final Jesús dice porque envidia es mi bondad son los cristianos fervientes los que no están contentos de que al final incluso aquellos que llegaron tarde a comprender el Evangelio y a vivir según el Evangelio también esta persona sea igualmente feliz si luego escuchen que además de no haber trabajado ha obstaculizado a los demás ha creado muchos problemas con todos y no están castigados entonces se enojan se parecen a ese hermano mayor de la parábola convencido de que el hermano menor había disfrutado de su vida se fue de parranda él sí que era feliz mientras que yo tuve que trabajar duro obedeciendo con los dientes apretados a todas las órdenes del patrón como si la suerte fuera la de no haber encontrado al patrón como si la fortuna fuese la de no haber conocido el Evangelio así también yo hubiese podido gozar de la vida piensan que quien hace la voluntad del padre se sacrifica sufre lleva pesas y por lo tanto merece una recompensa esta es nuestra justicia la justicia de Dios es completamente diferente y no podemos obligar a Dios a practicar nuestra justicia nosotros hubiéramos pagado de una manera diferente ¿por qué? lo dice Isaías en el capítulo 55 los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos como el cielo está lejos de la tierra así sus caminos están lejos de los nuestros una cierta espiritualidad ha inculcado en los cristianos la religión de los méritos que es igual a la religión de los fariseos se ha enseñado que debemos hacer el bien porque de esta manera acumulamos méritos en el paraíso pero esto no es amor esto es egoísmo es pensar en nosotros mismos es una de las condiciones que Jesús pone a aquellos que quieren seguirlo olvidarse de uno mismo pensando solo en dar alegría al hermano tratemos de identificar el error en el que se basa nuestra justicia es que estos cristianos devotos justos no entienden que el evangelio no es una carga un esfuerzo un conjunto de deberes de lo que con mucho gusto prescindirían sino que es un tesoro y que fue afortunado al haberlo conocido y acogido estos cristianos devotos no dicen que agradable haber conocido al Señor en los albores de mi vida que suerte tuve de haber nacido en una familia que me educó para aceptar la propuesta de hombre que Jesús hace en su evangelio y que gracia fue para mí haber estado involucrado desde la infancia en el reino de Dios haber participado en la vida del Señor en la construcción del mundo nuevo estoy feliz de haber vivido así una vida comprometida por supuesto que también implica sacrificios pero una vida hermosa porque si no hubiera encontrado el evangelio me habría quedado como tantos otros para charlar en la plaza durante toda la vida y quien comprendió la gracia y la alegría que tuvo al encontrar el evangelio de que era niño como ve a los que llegan tarde después a los que llegan después de las nueve de la mañana época de juventud a los que llegan a las doce en la plenitud de la vida a los que llegan a las tres de la tarde por tanto en edad madura y algunos que llegan a la vejez cuando tal vez pasó su vida buscando alegría en la plaza sin encontrarla cuando los veo venir yo que estoy feliz digo que bueno que tú también vengas ahora llegas en el momento adecuado nos darás una mano preciosa ahora en la construcción del reino de Dios tú conociste tarde al patrón pero mira al final nos hace sentarnos a cenar todos juntos no importa quién llegó primero y quién llegó tarde él quiere que todos participen en su fiesta y que dice el que ha llegado tarde qué pena no haber descubierto antes la belleza del evangelio lástima que no haya conocido al señor antes esto es pecado no es otra cosa el pecado dicen los justos es disfrutar de la vida no el que llega al final dice qué pena no he descubierto antes la belleza de vivir como lo indica Jesús de Nazaret en su evangelio esto es pecado el pecado no es una fortuna es una pérdida con esta parábola Jesús quiere demoler definitivamente la religión de los méritos las palabras las palabras que usa el maestro de la parábola son muy duras dice amigo no te estoy haciendo ningún mal has acordado un denario conmigo toma el tuyo y vete está hablando con aquellos que defienden la religión de los méritos te gusta esta religión de méritos quédatela toma tu dinero y ve a disfrutar de tu egoísmo que te hace impulsivo te hace hostil en la comunidad de hermanos serás un cristiano con un corazón mezquino incapaz de alegrarte de la alegría de tu hermano e incluso si escuchas que el señor no enviará a tu hijo al infierno entonces te enojas al final Jesús dirá porque tu ojo es malo cuando miras mi bondad y existe la frase de Jesús que enmarca esta parábola los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos ¿quiénes son los primeros? son los cristianos devotos aquellos que han luchado desde la primera hora y están tristes de que al final incluso los hermanos tengan esta plenitud de alegría no entienden o lo entienden solo al final ¿cuál es la justicia de Dios? en cambio los últimos llegan a entender primero el amor gratis e incondicional de Dios y están tristes por no haberlo descubierto desde la primera hora la parábola no está terminada el evangelio no nos dice que respuesta dieron los trabajadores de la primera hora cuando el maestro les dijo tomen el suyo y váyanse es la invitación para que nosotros seamos los que concluyamos esta parábola si no llegamos a comprender que somos nosotros quienes debemos cambiar nuestra justicia y adherirnos a la justicia del maestro seguimos siendo buenos judíos personas comprometidas generosas pero todavía no somos cristianos les deseo a todos un buen domingo y una buena semana no es no es no es no es